A pocos días de darse en firme la contienda electoral ya en las urnas, las diferentes campañas políticas siguen fortaleciéndose a la vez que ganan adeptos a las diferentes propuestas de gobierno. En el caso particular de la campaña conservadora, dirigentes políticos y sociales siguen brindando su voto de confianza al proyecto de gobierno que plantea Álvaro Agón Martínez. Bueno, en la tarde de hoy estamos reunidos ratificando una vez más, no solo por ser concejal avalado por el Partido Conservador, sino por voluntad propia, nuestro acompañamiento a la candidatura del doctor Álvaro José Agón a la alcaldía de San Gil. Repito, no solamente por ser candidato del Partido Conservador, sino basta con mirar un poco sus antecedentes y su baja de vida para poder decir que Amérito es el personaje que puede llevar las riendas en estos cuatro años siguientes de la administración municipal y en beneficio de toda la comunidad sanjileña. Nosotros siempre, como concejal del Partido Conservador y más que eso, como la hoja de vida que tiene el doctor Álvaro José, que ha trabajado en la parte privada, ha manejado, ha trabajado en la parte pública y ha quedado muy bien parada en estas entidades, ha tenido puestos a nivel departamental y a nivel nacional y ha estado muy bien y tiene muy buenas relaciones políticas a nivel nacional. Yo pienso que esto es una ventaja para que nuestro mandatario en estos cuatro años pueda manejar el municipio y yo pienso que más que como conservador, yo pienso que es más su hoja de vida la que me hizo inclinarme hacia el candidato. Pues yo, como San Gil lo sabe, anduve prácticamente con todos, pero uno debe mirar y saber escoger y con el respeto del resto de candidatos que también no se desmerecen nada, pero me acojo a la propuesta del doctor Álvaro, porque creo que para San Gil le conviene muchísimo. Yo digo que San Gil necesita un desarrollo. ¿El desarrollo por qué? Porque uno no debe pensar en uno, es en el resto, en la familia, en los hijos, en toda la trayectoria que hay para adelante, cuentes, en nietos. Entonces uno no debe ser egoísta, sin colores políticos, sin nada. Es más, San Gil sabe, yo trabajé con ellos y se dejó una buena huella, que fue en la terminal de transporte seis años. Y no me gusta autocalificarme, sino que el pueblo califique. Y bonito uno dejar buenas huellas y por eso estoy con ellos, porque sé que San Gil se puede proyectar mejor. Desde luego, nosotros estamos adheridos a esta campaña, teniendo en cuenta que es la mejor opción en candidatos a la alcaldía municipal de San Gil, teniendo en cuenta que es la persona más capacitada y más formada dentro de estas cinco opciones que se tiene para el municipio.